La vida nos suele poner múltiples trabas, pero también nos pone muchas oportunidades y hay que ser muy inteligente para poder aprovecharlas. El día de hoy, de hecho, desde más temprano ha estado circulando un video en la cual dos personas muy conocidas en el mundo de la perfumería o de las reseñas de perfumería han tenido una conversación un tanto peculiar, de las cuales algunos suscriptores me han pedido Oye, Fran, ¿has visto este video? Míralo y a ver si nos comentas tu lectura sobre qué cosas es lo que podemos entender del lenguaje no verbal y de los mensajes que se han podido estar emitiendo en esa conversación. Así que haciéndoles caso y atendiendo su pedido, el día de hoy voy a compartir mi análisis sobre los mensajes y el lenguaje no verbal y lo que se dijo y no se dijo en esa conversación. Así que empezamos. En primer lugar, vamos a ponernos en contexto. Entiendo que fue una conversación generada a partir de una reunión o una convención de perfumería, una convención bastante grande sobre perfumería, o muy importante al menos, en la cual se encontraron estas personalidades. Ok. Y Jeremy, que es la persona que subió el video, entiendo, pero no sé si ya lo retiró del canal o de sus redes, empieza haciéndole como que una entrevista a Andrés. Entonces, dentro de las conversaciones que inician dentro de este video, hay un punto sumamente importante que lo voy a presentar aquí en el costado para que lo puedas ver, que es la parte en la cual empieza esta cordialidad o este acercamiento entre tal vez la persona más referente en el habla inglesa y la persona más referente o al canal con mayor cantidad de seguidores en habla hispana. Entonces, se dio este encuentro y un punto interesante que debemos tener en consideración es lo que pasó en la primera parte de la conversación, que fue básicamente cordialidad, acercamiento e incluso elogio de parte de Jeremy hacia Andrés. Así que vamos a ver un extracto en este momento. Hey guys, Jeremy here with Andrés, Perfume Man, with his fragrance, let me smell it. And you bought my fragrance. Yeah, of course. So, normally I would be now extra kind saying your fragrance is great. You have to, you have to. It's very challenging. It's not so... It's rich. It's rich and difficult to grab. Como vemos, inclusive, algo interesante y que podría ser como que considerado un elogio fue cuando Jeremy le menciona a Andrés, oye, tu perfume es un tanto retador, ¿no? O se pone, nos pone un reto, no es tan sencillo. Ok, perfecto. Esto es interesante porque en una convención de perfumería que alguien, como la persona que tiene más vistas, el mayor referente, tal vez en este tema de las reseñas sobre perfumería, te diga, oye, tu perfume es interesante, es retador. Y con toda esa buena vibra, vean ustedes el movimiento corporal que se tiene, donde hay un acercamiento, hay cierta apertura para mantener un diálogo. Hasta ahí, excelente. Todo iba muy bien. Pero vamos a ver un punto interesante que se los voy a mostrar en este momento. Claro. Este es Andrés Croxato, es un muy, muy, muy especial frágans. No es como las otras fráganas. No sé nada. No sé nada. No sé nada. No sé nada. No sé el hombre que hizo el frágans. ¿Qué es esto? ¿Es es un vetiverio? ¿Es es un poco de árbol? Un poco de oriental. Bueno, tú tienes citros, frutas, muscas, ámbar, mus... ¿Mushroom? ¿Mushroom? No, 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 musgos. En español es musgos. Ok. ¿Cómo dices? No sé qué es musgos. ¿Qué es un mushroom? Un mushroom es un mushroom, por supuesto. Pero, ¿qué fue tu respiración? Un segundo momento interesante es lo que acabamos de ver. Cuando Jeremy empieza o intenta descifrar las notas de la fragancia de Andrés, y de hecho él la coge, él lo toma directamente de las manos en un ejercicio de poder, porque lo que podemos leer ahí es básicamente el poder que él, como anfitrión del video, puede ejercer sobre otra persona. Por eso es que lo tomó y se lo quedó, y lo pudo oler e intentó descifrar las notas. Pero ese solo hecho de tomar el perfume de las manos del otro es un símbolo claro de ejercer poder sobre otro. Nótese que en las partes que hemos mostrado aquí de los videos, en los extractos del video, el lenguaje no verbal de Andrés era muy distante de dejarse avasallar. Era una persona que quería imponerse también. Es una personalidad que quiere avasallar, que quiere imponer también su presencia y poder. Y por eso, un dato curioso que me llamó mucho la atención fue cuando empezó él a dar las notas de la fragancia. Y entonces empieza a hablar de las notas afrutadas, de las notas frescas y demás. Y por allí tuvo una limitación que a todos nos puede pasar, una limitación con el idioma, porque no es su idioma natal, y no supo descifrar bien la nota de musgo. Y confundió las palabras, puntualmente fue eso, confundió las palabras y terminó diciendo mushroom, que significa pues champiñón, ¿no? De hecho, por eso vieron la cara de Jeremy cuando dijo mushroom, oh, ok, ok, ¿no? Y cuando él empieza a mostrar esa limitación, nótese que hace como que un ejercicio de la voz se le baja un poco y como que se aleja un poco de Jeremy, es decir, el poder va siendo menguado por la presencia de alguien que sí domina el idioma, obviamente, como era Jeremy. Y se nota un bajón en esa actitud avasalladora que Andrés empezaba a tomar. Pero vamos a ver otro espacio muy puntual y muy importante para identificar en el video, que es cuando Andrés empieza ya a hablar de las características de su perfume. Así que veamos. ¿Cuál fue tu briefing cuando creaste este Spagans? Mi briefing, mi briefing en siete palabras, pero fue intensidad, masculinidad, modernidad. Y es solo el hombre en una botella para mí. Un punto interesante, ya que hemos visto esta parte donde de repente las limitaciones, obviamente, y a todos nos puede pasar, hace como que esa intención avasalladora retroceda un poco, pero nuevamente vuelve a aflorar cuando empieza o intenta Andrés demostrar o mencionar al menos las características de su fragancia. ¿Y qué dice que puede encontrar en esa fragancia? Intensidad. Intensidad, masculinidad, modernidad. En resumen, un hombre en una botella. Eso es lo que él resume como la fragancia Andrés Croxatoman, que ya, como ustedes saben, se está distribuyendo mucho en Europa y aparentemente ya está próximo a llegar a América en unas cuantas semanas. Ahora, aquí un dato interesante es que lejos de querer ir a la confrontación, Jeremy intenta volver a esa postura de anfitrión cordial y, es más, le dice puntualmente que su perfume es un perfume retador, a diferencia del perfume que, o los perfumes que Jeremy ya sacaba anteriormente, que han sido aromas más fáciles de gustar, más fáciles de entender y un tanto más resultones, si es que lo queremos ver así. Así que vamos a ver esa parte del video. Es desafiante. Una muy mala recepción en el público. Es mi gusto, pero la gente dice no, no, no es especial. No es especial. Es súper especial, chicos. Esto es súper especial, pero no es fácil de gustar. Mi fragancia es muy fácil de gustar y no es tan especial. Y la gente también no le gusta. Así que no importa. Así que no importa. Exactamente. Hasta allí genial. Es más, Jeremy hace un ejercicio de ensalzar las cualidades de la fragancia de Andrés y le dice, tu perfume es especial, es sumamente especial. El mío, no, no era tanto así. Era más fácil de gustar. En cambio, el tuyo, como ya lo había mencionado anteriormente, el tuyo es un tanto más retador. O sea, volvemos al punto de intentar ensalzar lo distinto que puede ser la fragancia de Andrés, que ya, bueno, muchas personas han dado sus comentarios. Yo no pienso emitir comentarios sobre la fragancia porque no la he probado y sería irresponsable de mi parte si es que lo hago. Solamente quiero analizar estos puntos del video porque son dos personas referentes en cuanto a YouTube, básicamente, en materia de perfumes y, bueno, atendiendo el pedido de ustedes, mis suscriptores, que lo han solicitado. Pero el punto de quiebre sí vino en lo que pasó inmediatamente después. Cuando en un ejercicio de querer imponer su presencia y de querer ya empezar a avasallar sin medida ni contemplación, Andrés comete un gran error. Comete un error gravísimo para el video y creo yo tal vez para la imagen que pudo haber ganado o el empuje que pudo haber ganado y el aliado que pudo haberse sumado en la comercialización de su fragancia, que es el confrontamiento directo y decirle yo he vendido más que tú y querer tratar de mostrar que él es más que el otro. ¿Por qué? Porque ha vendido más números que Jeremy en la salida o en la preventa, de repente, de la fragancia. Así que vamos a ver esa parte del video. ¿Sabes cuánto he vendido? No. More than you, man. One, ten thousand, pre-sold. And how much is the price? Four months before I launch it. What's the price? One hundred fourteen. Wow, not bad. So you're pretty successful. It lasts forever, but the people say it just lasts 15 minutes. It just lasts one hour. I can't imagine that. What? Notese el cambio de la gestualidad de Jeremy que pasó de estar muy cómodo a inmediatamente estar bastante incómodo con ese comentario. Era el anfitrión. Era el anfitrión de la entrevista, de la conversación y el entrevistado, que en este caso era Andrés, le estaba diciendo directamente yo vendí más que tú, yo te sobrepasé. Yo, en pocas palabras, soy más exitoso que tú en ese aspecto específico. ¿Esa fue una buena estrategia? Definitivamente no. No fue una buena estrategia. ¿Por qué? Porque si tú vas a ir a vasallar a alguien, ya de por sí puedes desvelar muchas de tus propias carencias. Y eso fue lo que sucedió después. Jeremy no se quedó contento, definitivamente. No se quedó tranquilo con esa posición. Pero todavía no iba a mostrar su molestia. Tenía que pasar algo adicional para que él recién pueda reaccionar de otra forma. ¿Y qué fue lo que sucedió? Intentó aplicarse en la fragancia de Andrés. Pese a que a este le dijo que con uno o dos sprays era suficiente, que si se aplicaba seis u ocho iba a ser una bomba. Así que vamos a ver esa parte del video. Tienes que usar un spray. Si usaras ocho sprays, eres locos. No, 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 no. Es suficiente. ¿Uno, dos? Es suficiente. Confíjame, es suficiente. Si usaras ocho, Estarás como una bomba y tú, 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 tú no sabrías. Nadie sabrías porque es... Y la conclusión final de este video o cómo se va a recordar este video lastimosamente para nuestro hermano sudamericano se resume en una serie de... o en unos segundos de este video que fue la sección final, básicamente. ¿Qué vamos a ver a continuación? Y pongan mucha atención al lenguaje no verbal de Jeremy y el lenguaje de Andrés, lastimosamente. Así que vamos a verlo. Estarás como una bomba y tú, 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 tú no sabrías. Nadie sabrías porque es demasiado. Gracias. Es muy especial. Eso fue todo, chicos. Gracias. Eso es Andrés, Perfume Man. Soy Jeremy, soy alemán. ¿Y tú? Yo soy chileno, pero vivo en España. El video concluye con un Jeremy fastidiado, molesto, evidentemente disgustado. Se nota en sus expresiones, en sus facciones, que finalmente toma el frasco y le dice, ok, quédate con tu perfume, muchas gracias y nos vemos. Esa fue la conclusión. ¿Cuál es el mensaje que se va a llevar Jeremy de este encuentro? Uno, lastimosamente, y digo lastimosamente porque es latino, es sudamericano, Andrés, y la idea que básicamente concluye o concreta esta conversación es una persona que quiso venir a imponerse conmigo, dos, que quiso imponer sus ideas por sobre las mías y tres, no sé qué quiso hacer y posiblemente quede recordado como el perfumista o el vendedor del perfume del champiñón. O sea, es una pena. ¿Qué se pudo lograr? Se pudo lograr el respaldo de un aliado tremendo y poderoso que le pudo haber abierto mucho mercado en el sector que no necesariamente es de habla hispana. Pudo abrirle mercado al público europeo de habla inglesa, a Estados Unidos, donde Jeremy tiene mucho arraigo, pero no fue así. No fue así, Andrés. Entonces, creo que desperdiciaste una oportunidad crucial, muy valiosa, que pudo haberte servido si es que pensabas desarrollarte más en el campo de la perfumería. No sé si más adelante, aunque sí ya de antemano se ha adelantado que a parecer van a venir flankers o nuevos lotes de Crocs Atomán, no lo sé, pero pudo haberte abierto muchas puertas el quedar de una manera diferente con esta persona. Somos personas, consumidores, clientes y creo que al cliente lo tienes que respetar. Lastimosamente, no por querer avasallar o imponer una idea vas a lograr necesariamente tus objetivos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y bien, con este video no he querido faltar del respeto a nadie ni a Andrés, ni a Jeremy, no soy hater, no detesto a ninguno de ellos, no es mi intención generar ningún tipo de conflicto ni nada por el estilo. Simplemente creo que esto nos puede servir a todos como personas en general para saber que debemos manejarnos de una manera muy estratégica y es que vamos a negociar algo y esto era una negociación. Así no lo quieran ver así, era una negociación y en la negociación a veces tienes que ir dispuesto a ganar y a veces a perder un poco para ganar después. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos material nuevo. Aquí abordamos temas de perfumería y otros como estos también. Así que espero que te haya gustado este video. Compártelo si te parece adecuado y no te olvides que estamos subiendo videos semanalmente sobre fragancias y te espero siempre por aquí en este canal, su canal.